¿Qué es la competencia de Mérida? La gente que me vio desde chiquito, entonces estando en casa esperemos lo mejor, espero que mis clavados sean buenos en la competencia, siempre comprometido a ser el mejor de los esfuerzos y espero que todo salga bien y peleándole a todos y en las medallas. Son unas instalaciones de primer mundo, si no, no se pudiera hacer una competencia como esta, la FINA la avaló. Bueno, contentísimo de estar aquí, de que Cuculcán se haya remodelado a través del apoyo de la CONADE que invirtió y el gobierno estatal que se le dio el apoyo para que todo quedara como es, el gimnasio de clavados que quedó de primer nivel. Entonces creo que este tipo de desarrollo a nivel nacional y aquí en nuestro estado es importante para desarrollar el deporte y más los clavados que es un deporte que da resultados en Juegos Olímpicos. Entonces, pues yo muy contento de que mi deporte sea apoyado y contento de que esté aquí toda esta gran infraestructura en Mérida. La disciplina, la constancia, el hacer lo que me gusta, el disfrutar los clavados, el que es cansado, el entrenamiento diario toda la semana, pero el compromiso que tengo por mí, por la gente que me apoya y por darlo todo a la competencia, creo que eso me ha mantenido y pues es algo que disfruto.